Imagina un lugar donde tu pasión se convierte en tu profesión. CESUR INTEA Jarama es la oportunidad que estabas esperando en el mundo de la automoción, ubicada en el legendario circuito del Jarama RACE. Un espacio de aprendizaje con la mejor experiencia y un modelo educativo basado en la práctica desde el principio. Formación y vanguardia con los mejores profesionales. Nuestro campus del circuito del Jarama cuenta con las instalaciones de última generación y un equipamiento completo que te permitirá conocer cada detalle de un automóvil, desde el motor hasta los sistemas electrónicos más avanzados. Una formación integral que prepara a nuestros alumnos para el futuro en el epicentro del motor, donde tienen la oportunidad de descubrir la experiencia y novedades de los grandes fabricantes. Conéctate con profesionales de la industria y comienza a construir tu red desde el primer día. Nuestro curso dual te abre las puertas a prácticas remuneradas durante nueve meses en las empresas más destacadas del sector. No solo aprenderás, sino que serás parte del futuro de la automoción entrando directamente al mercado laboral con los fabricantes de vehículos y tecnología más avanzada. Si tu pasión es la automoción y buscas una formación que te prepare y abra las puertas de tu futuro, ven y forma parte de nuestra escuela.